Bien, saludos amigos de mi canal de YouTube, Josias TV Show, con todos ustedes, esta vez con un contenido muy especial, ya que es algo diferente que venimos a transmitir a través de esta plataforma digital. Si a ustedes lo que viene a traer shimmy, a traer vaina para acá, sálgase ahora mismo de la entrevista, que esto está para, no alto para caldiaco, una entrevista picante, picante. Estoy aquí con mi hermano y amigo, hermana y amiga, Monchi, de aquí de Ato Mayor del Rey, bienvenida a esta plataforma digital, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias por la invitación y nada, a darle a conocer muchas cosas y aquí estamos para compartir. Bien, esta entrevista me surgió porque estamos cansados ya de transmitir tantas cosas negativas a las personas y esta vez vamos a hacer algo positivo y es conocer la vida de él, porque muchos ven que se ha convertido de un hombre a una mujer, pero nadie sabe cuál es la triste realidad. Cuéntanos, ¿a qué edad tú decidiste entrarte a ese mundo? ¿Cómo te diste cuenta? Cuéntanos, nárranos todo. Bueno, antes de nada te corrijo, no es una triste realidad. De verdad, para mí ha sido algo súper, súper normal. Yo me doy cuenta de mi preferencia sexual a partir de los 12, 13 años y nada, fue algo que me di cuenta desde muy pequeña y prácticamente no tuve ningún problema en desarrollarlo y aquí estoy. Háblame tus padres, ¿te criaste con ellos? Sí, afortunadamente tengo mis dos padres. Mi papá fue o es alguien incondicional en mi vida, quien fue quien me dio el apoyo principal. Luego del apoyo de mis padres, de mis hermanas, me di cuenta que yo iba a hacer en realidad lo que quería hacer. Bien, ¿dónde te criaste? Soy nativa de acá, de Atomayor. De Atomayor. En el sector de Gualé. Bien, ¿cuándo tú decides ya de que, bueno, voy a salirme del clóset? Para decirlo en ese sentido, voy a salirme del clóset ya que todo el mundo sepa que yo no quiero ser un hombre, que no me gustan los hombres. ¿Cuándo te das cuenta? Yo diría que nunca hubo clóset. ¿Nunca? En serio, nunca hubo clóset porque, como te digo, a temprana edad fue algo que es notorio y como mis padres me apoyaron, no hubo clóset. O sea, yo fui desarrollándome tal cual quise hasta que decidí cambiar mi apariencia física. ¿Cómo fue tu niñez, la escuela? ¿Cómo fue? Bueno, yo diría que mi niñez fue normal. Sí, con un poco de prejuicio, un poco de bullying, un poco de burla, pero al fin y al cabo siempre firme en lo que quería ser. ¿Cómo manejaste eso del bullying? Bueno, yo soy de las que digo que el bullying afecta cuando tú eres débil. Pero como yo siempre fui fuerte, el bullying no me afectó para nada. Bien. ¿Algún día, alguna vez, quisiste probar con una mujer, llegaste a la oportunidad de tener una relación con una fémina? Nunca he tenido esa experiencia. ¿Nunca? O sea, es algo que no me ha llamado la atención. No te digo que si me llama la atención lo podré hacer, pero por el momento no me ha llamado la atención. No te ha llamado la atención, no. Entonces, ya vemos que tú estás operada, que tienes los senos, tienes, ya tú sabes. ¿Cuándo tú decides hacerte una cirugía? ¿Cuántas cirugías tú tienes? ¿Dónde lo hiciste? ¿Cómo? Bueno, esa es una pregunta clave, porque mucha gente se pregunta, pero no. Toda esta belleza que tuve aquí no tiene cirugía. Sí tiene ayuda de hormonas y unos cuantos cariñitos estéticos, pero por el momento no me he hecho cirugía. ¿Tú no te has hecho cirugía? ¿Y cómo? Háblame de ese tratamiento, de las hormonas. Bueno, es un tratamiento a base de pastillas e inyección, que con el tiempo te desarrolla el busto, las caderas, las piernas. Es un tratamiento que bloquea la testosterona y te produce hormonas, que es lo que produce la mujer normal. Normal. ¿Cómo te diste cuenta de ese tratamiento, de que te hace crecer las tetas o las nargas o el busto? ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Qué costo tiene eso? Un poco costoso, pero asequible. Bueno, eso es algo que se viene trayendo de hace mucho tiempo, que muchos transexuales lo han implementado y le han dado unos resultados excelentes. Y nada, con la facilidad de las redes y etcétera de ayuda médica, me di cuenta que existía ese tratamiento y decidí adquirirlo. ¿Cuántos años tú tienes? Ay, de verdad tengo que decirlo. No, yo soy joven, soy joven. ¿Cómo tú te consideras el nivel de experiencia que tú has tenido? Menos de tanto y más de nada. ¿Cómo te consideras, por ejemplo, en la edad que tú tienes, cómo tú te visualizas que tú has logrado? Porque vemos que tú tienes tu negocio y tu cosa. ¿Cómo tú te ves? ¿Si has alcanzado mucho o cómo tú te ves en un futuro? Bueno, en un futuro me veo más grande, me veo una persona más preparada, me veo una persona con más experiencia, ya sea sentimental o en el negocio. Yo me veo que he crecido bastante, pero siento que no es el límite. Quiero más. Quieres más. ¿Cuándo tú te metes, te entras en este mundo de, tú tienes tu salón, tienes tu negocio, en el mundo de la belleza? Bueno, eso es algo que viene desde muy niña, porque mis hermanas siempre han trabajado este negocio y mi hermana fue quien me impulsó, o sea, a ver su desarrollo, su trabajo. También me emplené por la belleza y diría que todo lo que soy hoy, hasta hoy se lo agradezco a ella. ¿Te has prostituido tú alguna vez en tu vida? Bueno, no, pero sabes que hay buen material, se acercan amigos y te hacen regalos y uno no, ¿por qué no aprovecharlo? Pero yo no diría que prostituirme totalmente. Atención a esta pregunta, viene vaina picante ahora, viene picante, picante. ¿Con qué nivel están los enamorados detrás de ti? Yo diría que un 100%. ¿Como cuánto hay atrás? Hay muchos, hay en las redes, hay en alrededor, hay de diferentes lugares, hay muchos. ¿Ha tenido tu experiencia con algún hombre que cree que tú eres mujer y cuando se da cuenta que tú eres un hombre, ¿has tenido tú algún problema, algún enfrentamiento? No, exactamente no. Yo soy una persona que me juzgó bastante. Ya cuando un hombre se acerca a mí y yo noto que él no ha notado que soy mujer totalmente, pues yo se lo pongo claro. Ya la decisión es de él, si quieres seguir. Pero siempre, siempre trato de hacer las cosas claras. ¿Todavía tú tienes el asunto aquel o te lo piensas quitar o...? No, para nada. Súper cómoda. Con todo lo que tengo. Con todo lo que tengo. Bien. Aquí, ¿sabes qué? Este es un pueblo chiquito, Atomayor. Y aquí hubo un tiempo, a sinceridad, hubo un tiempo que todo aquí, el que andaba en una Suzuki o una Pasola, era un transsexual o un homosexual que se lo compraba. ¿Has comprado tú una Pasola aquí, en Atomayor, algún muchacho, pues para que esté contigo o algo? No, mi amor, nada de eso. Sí se han acercado a mí con propuestas indecentes, yo diría, pero eso no me interesa. Yo soy de la persona que disfruta una relación. Y las pocas relaciones que ha tenido han sido duraderas. O sea, no ando en aberturas. ¿Ha pagado tú por relaciones sexuales? ¿Ha pagado dinero? No. 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 A sinceridad. A sinceridad. ¿Llegan solos los tigres? No hay la necesidad porque tú estás viendo prácticamente el material, o sea, yo diría que no hay necesidad. No hay necesidad. No. Bueno, ¿tienes tú una relación actual o hay par de tigres por ahí? Dime. Ahora mismo estoy disfrutando de una relación que yo diría que va a ser duradera. ¿Duradera? Sí, estoy tranquila y quiero estar así por el momento. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Es una pregunta muy seria. ¿Sabes que el alineamiento de lo que habla la Biblia está en contra de eso? ¿Eres tú creyente de Dios? ¿Estás de acuerdo con lo que dice la Biblia sobre eso? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo soy de la persona que dice que la Biblia no se equivoca. Sí, estoy involucrada ya en esto del cambio de imagen y eso, pero con mucho respeto a la Biblia, muy creyente y siempre respetando y sabiendo que hay un Dios y que esto no está bien. ¿Tú estás totalmente consciente de lo que tú estás haciendo no está bien? Yo diría que sí. Yo diría que sí. ¿Alguna vez en tu vida te gustaría cambiar al origen real que Dios te hizo? Bueno, es como te digo, a medida que pase el tiempo uno evoluciona mucho, uno se concientiza mucho y nadie sabe que estamos en el mundo y estamos expuestos a muchos cambios. No digo que no, pero tampoco digo que sí. Ok, bueno, aunque se desenvuelve como es, no te arrolla tú. Bien, vamos, seguimos aquí en esta entrevista picante. Otra pregunta que va por ahí mismo por el lineamiento. ¿Estás tú de acuerdo que se haga legal ya el matrimonio GLBT? Bueno, es un tema muy delicado ya que está de medio la religión y la sociedad. Yo respeto la decisión de cada quien. Yo no lo haría porque yo diría que casarme frente a un simulacro, decir, frente a Dios, ya sería mucho contrarrestarlo, pero respeto la opinión de cada quien y cada quien que lo quiera hacer, para mí está perfecto. Ok, entonces tú no te casarías legalmente, así de que en la iglesia, un padre, tú no lo harías si lo pusieran legal. Yo te repito, no. No lo harías. Creo que es como mucho contrarrestar a Dios. Ok, eres muy creyente de Dios. Bastante. Aunque mucha gente no lo cree porque la gente se lleva mucho de la imagen y etcétera, pero no, soy muy creyente. ¿Cómo te haces tú en este mundo, en este, vamos a decir, en este ato mayor tan pequeño, cómo te lleva tú la impresión de la gente cuando saben que tú no eres un hombre totalmente? Sabes que aquí no es igual que cualquier otro pueblo, que aparecen 10, 20, 30, muchísimo. Aquí lo puedo decir que tú eres la única persona que hay aquí, así, transensual. ¿Qué tú puedes decir con relación a eso? ¿Cómo te trata la sociedad tomayorense? La persona dice que nadie es profeta en su tierra. Yo me siento ser profeta porque soy testigo de que estamos en una sociedad y en un pueblo muy pequeño que carece de mucho conocimiento. O sea, eso me hace sobrellevar los comentarios negativos, también los positivos. Pero yo diría que hay más positivos que negativos porque soy una persona sumamente humilde, contacto con todo el mundo y respeto la decisión de cada quien. Bien, tus clientas, vemos que esto se llena aquí, vienen muchos clientes. Háblame de tus clientas. ¿Por qué prefieren venir aquí a este salón? Bueno, yo diría que por la calidad, el buen servicio y la tratamos bien y le hacemos un buen trabajo. ¿Qué haces tú aquí en el salón? Es un salón de belleza, pero ¿en qué más tú te especializas? Bueno, yo me enfoco más en lo que es el corte, el peinado. Ya mis hermanas se encargan más de los colores y etc. Bien. ¿Qué ha sido lo más difícil en tu vida? Lo más difícil que tú dices, que tú te sientes que adaptas, que te quieres morir. ¿Qué ha sido lo más difícil en tu vida? Bueno, yo diría que hay muchas situaciones difíciles, uno pasa por muchos momentos amargos, pero todavía no me ha tocado una situación en la que digo, wow, ya no puedo, o sea, me voy a desmayar o no voy a seguir. Creo que no me ha llegado a una situación así. Bueno, eres una persona muy abierta, conversa, no me ha dejado, no ha caído en los ganchos que yo les he hecho de la pregunta, salen de una vez. ¿Cuál es el mensaje que tú le emites a través de esta entrevista a esas personas que están ahí, que te están mirando y que nos siguen a través de las redes sociales? Bueno, yo diría que seamos más humanos, tengamos menos prejuicios, vivamos más nuestras vidas que la de los demás y siempre encomendándonos a Dios. ¿Llorarías tú por un hombre o has llorado por un hombre? Bueno, lo que te voy a asegurarte, por una mujer no lo voy a hacer. Sí he tenido relaciones que me han hecho sentir un poco nostálgica y eso, dos, tres lagrimitas, pero pasa. ¿Cómo tú eres en una relación? ¿Tú eres tóxica, intensa? ¿Cómo tú eres en una relación? Dominante totalmente y tóxica. ¿Tú no vas a salir? La más tóxica de todas. ¿Ah, sí? ¿Y revisa WhatsApp? No tanto, pero sí, porque no se deja. Ok, claro está. Pero sí, sí soy un poco intensa. O sea, dónde está, con quién está, déjame, déjame una foto, o sea, por qué no ha llegado, etcétera, etcétera. Bien. Intensa, intensa. Tóxica, tóxica. Hay mujeres que te están mirando ahí, que se sienten a veces aludidas, que se sofocan. ¿Cuál es el mensaje que tú le mandas a esas mujeres, que se sofocan? Aunque tú no eres completa mujer, mujer, pero se sofocan. Sí, llega el punto en el cual ellas se sienten un poco intimidadas, pero yo no compito con ninguna mujer. Yo trato de lucir como tal, sin faltarle respeto a las demás. Una mujer es una mujer. Eso es indiscutible. Y no le faltó, o sea, no compito con una mujer, porque siento que a la hora de competir le faltó el respeto. Háblame un poquito de tu relación actual. ¿Cómo te lleva con esa persona? Bueno, mi relación actual es muy, muy, muy privada. Ya sea por los prejuicios, ya sea porque mi pareja sí lo pida. Pero bastante bien. Bastante bien. Aparte de que soy tóxica, soy un poco comprensiva y sé balancear entre esas cosas. Bien. Ya un mensaje por último. Despide a esa gente que están ahí. Invítale a que vengan aquí a tu salón a buscar tu servicio. Bueno, ya la invitación está abierta. Estamos ubicados en la Antonio Guzmán. Pase por aquí para que tenga un buen servicio y pueda disfrutar de un buen trabajo. Bien, mi gente. Muchísimas gracias por esta entrevista. Comparta este contenido. Suscríbase a este canal y dele like. Gracias por permitirnos estar aquí en tu negocio, abrindo la puerta y gracias por esta entrevista. Seguimos a darle contenido a toda la gente. Este sábado viene una entrevista picante, picante. Suscríbete al canal para que sea el primero que lo vea. Chaito pues.